Bueno, ya estoy subiendo el alto de la línea, desde Cajamarca hasta el alto son 22 kilómetros, llevo 8 kilómetros, pero ya tengo las piernas muy congestionadas, realmente no sé si voy a poder hacerlo, pero si hay algo pues pojo bus hasta Calarca, pero ahí voy, muy, muy duro. Ya llegué al nuevo peaje, ya me faltan 9 kilómetros para coronar el alto, pero creo que ahora es donde se viene la parte más dura, entonces bueno, ahí voy, ahí voy, poco a poco. Bueno, miren donde voy secando los boxers que la vi ayer en el hotel, ahí se amarran arribita de la alforja para que se vayan secando porque ya se me están acabando. Lo logré, después de 5 horas y media montado en la bicicleta, durísimo. Yo todo contento por haber subido el alto de la línea y empiezo a bajar y más o menos como al octavo kilómetro, pum, mijo, se estalló esa llanta trasera y ahí quedé, ahí quedé con la llanta estallada, me tocó bajar caminando un pedacito hasta un restaurantico que había en el camino para almorzar y ahí empezó la chocoventura, un señor me trajo a una moto hasta Calarca y ahí cambié la llanta. De aquí en adelante casi todo es plano, así que espero llegar sin problemas a Cali. Así que ahí les voy contando, esta aventura ha estado genial con problemas y todo, pero ha estado única.